Pues hola a todos chicos y chicas que tal, soy Hachi y hoy os voy a hablar un poquito de las armas para PBE, vale, un poquito de las builds para PBE, de cara a raid, de cara a saber que arma es buena, que arma es mala, porque pues muchos tenéis dudas, no conocéis un poquito las pers que hay, no tenéis conocimiento de las raids porque las habéis hecho poquitas veces o por esos nuevos, entonces bueno, espero con esto aclararos bastantes dudas, vale, y antes de nada quiero decir que no voy a enfocar este vídeo a las mejores armas, las mejores composiciones para matar bosses, no lo enfoco a speedruns, no lo enfoco a ir tryhard y hacer el máximo DPS, lo enfoco a cosas que podéis usar todos, que están al alcance de todos y con las cuales no os vais a quedar atrás, vale, porque puedo enseñar un combo de speedrunner de la hostia con el que puedes hacer 10 millones de daño en 3 segundos, pero si a ti aprender ese combo y tener las armas para ese combo te cuestan 3 meses de tu vida, pues no nos merece la pena, entonces, como a día de hoy el cap de poder, la capacidad física de poder que tenemos en este juego es tan alta, vale, no creo que sea necesario hablar de un combo en específico, a no ser que ya te propongas entrar en un ámbito de speedrunner, de buscar no sé qué y tal, y entonces ya pues te investiga un poquito más por tu cuenta, porque no me voy a poner yo a explicar lo poco que sé, vale, yo no soy speedrunner y soy nadie aquí de la hostia, simplemente soy una persona que tiene muchísima experiencia en el juego y en las raids, y os voy a dar mi punto de vista de cara, pues a un nivel, vamos a decir, bajo dentro del juego, vale, que también vale para niveles altos o para gente ya más experimentada, entonces, bueno, me voy a pasar un poquito por colecciones, porque había enfocado este vídeo de manera distinta, pero me di cuenta que daba a entender cosas que no quería y no quedaba del todo claro, así que mejor voy a pasar a explicarlo de otra manera, vale, en cuanto a las exóticas, bueno, en lo que son primarias poquita cosa tenemos, vale, en realidad, como os digo, ¿podríamos llegar a matar con cualquiera de estas a un boss? Sí, se podría, si se hace bien, se va con una prima de bien y tal, ¿es lo mejor? No, vale, o sea, las cosas como son, pero bueno, entonces, de aquí, de lo que es la parte principal, lo único que puedo destacar es la carga de Izanagi, que pese a todos los nerfeos que se ha llevado, sigue siendo brutalmente buena, sobre todo con el catalizador, vale, pero es un arma para convear, entonces es un arma que es un poquito difícil de usar, porque hay que recargar dos veces, perdemos mucho tiempo y si no lo conveamos con un lanzagnadas o con un segundo sniper o algo, perdemos muchísimo daño, vale, pero sí que es verdad que es un arma a tener en cuenta. Después, pasando por lo que son energéticas, repito lo mismo, se podría matar con cualquier cosa, vale, pero bueno, a mí me gusta mucho utilizar la promesa de Izanagi, ya bien sea para saltos o casos y también para hacer combo y pegarle a bosses, me parece un arma bastante decente, sí que es verdad que no es la mejor, pero bueno, es una buena opción. Destacamos también el uso de la divinidad como un arma de debuffer, vale, los debuffos aplican un 23% extra de daño al objetivo, solo que esta requiere que estemos todo el rato disparando con ella y perdemos una persona, vale, porque esa persona tiene que estar con el rayo, en el momento que se corta el rayo, un segundo después perdemos el aumento de daño, vale, perdemos la debilidad sobre el objetivo. Y pues la verdad es que de aquí, bueno, poquita cosita más, la verdad, no destacaría nada en especial. ¿El cuarto jinete lo puso para matar algún bordeasalto o alguna cosa así? Sí, pero como digo, vamos a centrarnos un poco en cositas básicas, vale. Después, armas pesadas, pues todas son bastante decentes, podéis llegar a usar cualquiera, las que yo recomiendo son Tractor Cannon como arma de debilitamiento, vale, al igual que la divinidad, solo que esta te permite pegar un tiro y tienes 10 segundos para ir golpeando con otras armas, de manera que tienes un tío que hace DPS, por lo cual es importante. La Acryus, una de las mejores armas ahora mismo para matar al boss, por ejemplo, de Corona, escala muchísimo el daño, eso sí, por favor, con catalizador, si habéis en catalizador, pues perdéis bastante lo que es el daño y tal, más que nada el daño, la comodidad de las balas y los cargadores, pero bueno, es un arma buenísima. Después pasamos con el Dari, que es un sniper que hace un daño bastante meh, fue bastante nerfeado y pues ahora mismo no lo recomendaría yo como un arma sensacional, pero sí que es verdad que si lo tenéis y no tenéis nada más porque acabáis de entrar al juego, pues lo podéis usar. Bobina de Barque, que tal, vamos a pasar un poquito, si me de sueño está demasiado out, vamos a pasar un poquito. El susurro es como, para mí el susurro y la sinófago son lo mismo, vale, son armas para que estéis aprendiendo, para que pilléis cómo van los bosses, son armas que te garantizan un daño más o menos constante, el susurro te garantiza más daño y menos constancia, la sinófago menos daño pero más constancia y depende un poco de vosotros lo que mejor veáis. A mí me gustan las dos, aunque yo os he de usar otras armas, pero ya es cosa vuestra. El mil bosses, pues más de lo mismo, es una arma lenta, la podéis usar, hace mucho daño, pero yo os lo que digo, es una arma lenta, entonces eso ya es a vuestro gusto y para farmearla, pues seguramente muchos no la tengáis, aunque ahora es fácil de farmear en Riven. Y después vamos a pasar por lo último ya, que va a ser la Anarquía, básicamente, porque el resto ya os digo que es un poquito mea y la Anarquía, pues lo mismo, es un arma para convear, vale, dos tiritos, clac, clac, para los que la tengáis y le pegas con tu arma para poder seguir haciendo DPS y al rato otros dos tiritos, etc. Esta se consigue en azote del pasado, en el boss y la podéis farmear también muy fácilmente ahora mismo, vale, recordar que todo lo exótico tiene permanencia de cara al siguiente DLC, al siguiente, al siguiente, etc., vale. Entonces, eso como dato general. Después, en cuanto a armas un poquito más del estilo, pues, de leyenda, con lo que hacer daño, ¿con qué podemos hacer daño? Bueno, las escopetas antiguamente eran opción bastante buena, escopetas rápidas, la clásica de Kelos, la Zenith de otra especie era muy buena, ahora mismo están un poquito out, entonces yo no haría una recomendación de la hostia sobre escopetas, podéis usar alguna seguramente, pero para mí no creo que tengan ahora mismo un hueco principal y que sean fáciles de usar. En cuanto a lanzar nadas, la cima, los que la tengáis, este arma es, pues, es una de las mejores armas de DPS, tiene un daño a Berral para hacer munición verde y es un arma sobre todo para convear, el combo de dos varitas de anarquía y le voy pegando con la cima, pues, es algo que funciona perfectamente, que lo podéis usar todos los que la tengáis, la verdad, mis recomendaciones sobre ella, pues, son totales. Después, fucheres de fusión, yo, pues, no destacaría nada, no me parece que ninguno se merezca ser destacado. Y en cuanto a los francotiradores, así, perdón, aquí sí que quiero hacer un pequeño inciso, porque hay varios, ¿vale?, los cuales sí que es verdad que son muy buenos, pero que requiere que farméis un poquito. En general, cualquier sniper de estos que podáis obtener con lo que es línea de fuego, ¿vale?, y también a la cuarta bala ventida o triple impacto, es un arma que es brutal para DPS, como el único superviviente, que, de hecho, si me dais un segundo y me lo voy a pasar. Pero, bueno, ¿por qué es tan bueno este combo? Este combo es muy bueno por el hecho de que si tenéis un cargador de 7 balas, a base de pegar en lo que es un punto crítico, ¿vale?, vais a poder llegar, pues, a una cantidad de balas a Berral y con línea de fuego metéis mucho el daño, lo cual, pues, está muy bien. Así que es verdad que para tener 7 balas necesitaríais, pues, el cargador ampliado y tener aumento de cargador, no podremos llevar esto para bosses. Entonces, para poder corresponder con este modificador de bosses y hacer más daño, hay otras armas, ¿vale?, otros francotiradores que tienen una pool un poquito distinta, que son también un poquito más coñazo de farmear, pero, bueno, ¿cómo pueden ser el túmulo distante? El túmulo distante, lo bueno que tiene, si miráis en light.gg, que es una página que yo recomiendo para que miréis las perks que podéis obtener en las armas, pues, lo que vais a poder ver es que podéis tener carga descomunal y línea de fuego, ¿vale? Entonces, con carga descomunal y tenéis el cargador ampliado, este arma se expone en 7 de base. Con carga descomunal sobrecarga el cargador al recargarla, por lo cual, no estoy seguro de cuánto se expone, pero creo que le aumenta 3 o 4 vanitas, lo cual, si hacemos cálculos respecto a la otra, es más o menos la misma munición, solo que podemos tener el aumento de daño a bosses, y es una opción muy buena para hacer una gran cantidad de daño. Y lo mismo hablando de Likielos, ¿vale? Likielos es un sniper que es bastante fácil de farmear, y lo mismo, si lo conseguís con triple impacto de apartado a la vencida, es una gran opción, ¿vale? Y ya por último, vamos a pasar un poquito por lo que son pesadas. Las espadas ahora mismo están al orden del día, son muy buenas, la guillotina hace muchísimo daño, la podéis usar, y de hecho, si no la tenéis, farmearla, conseguirla, porque es buenísima, os vale para todo, para matar a Riven, por ejemplo, a mí me parece la mejor opción a día de hoy, es súper cómodo, es muy fácil de usar, lo único que tenéis que hacer es, clic derecho cuando tengáis la carga del melee a tope, y ya está, y podéis hacer una cantidad de daño a Berral. Lanzagranadas, yo voy a recomendar la interferencia y el recuerdo de Berenguer, junto con la Wendigo, estos 3, aunque el amor y muerte es fácil de farmear, se farmea en la luna, y ha sido siempre un clásico, pero bueno, interferencia lo recomiendo porque lo dan mucho, y de hecho, este es el rol que yo tengo exactamente, si me permitís, os lo puedo enseñar, es casi el rol perfecto, podríamos decir, y esto hace una cantidad de daño a Berral, la asamblea paredaria, aumenta muchísimo el daño, preparación del terreno, mejor si estamos agachados, granadas de picos es la perk fundamental que tenéis que tener, y después, pues bueno, un poquito ya lo demás. Entonces, ¿por qué os recomiendo estos? Pues porque tienen la cap de luz, la tienen más alta, eso nos va a permitir seguir usándolos, la Wendigo, porque es un arma muy fácil de farmear, es la que se utiliza para combiar con la Izanagi y con otro tipo de armas, ya que se recarga sola y tiene un daño bastante constante, está muy bien, y el recuerdo de Berenguer porque podéis hacer un combo absurdo, ¿vale? Un combo muy absurdo de recarga de disparar, que, pues, os pondré en pantalla ahora un clip, que hace que hagáis muchísimo DPS, pero es complicado de usar, ¿vale? De lanzacohetes no vamos a decir nada, la verdad es que todos están super out, son lentísimos, no tenemos una forma de hacer muchísimo daño, hay algunas versiones con las que puedes hacer bastante, pero igualmente se quedan super atrás, fusiones de fusión lineal, la línea, la arena y el comodo son buenas opciones, hacen muchísimo daño, pero la línea ya no se puede conseguir, es muy difícil de conseguir, o sea, en su momento era muy fácil, pero ahora es imposible, no muy difícil, es imposible, y el comodo lo tenéis que sacar en crisol, es una opción para sustituir a esta línea, aunque también los colmillos los podéis conseguir con unas perks similares, buscamos lo mismo, ¿vale? Línea de fuego siempre, y después buscaremos impacto rápido, para recargar un poquito más rápido el arma, ¿vale? Pues en mi caso yo utilizo esta, y como os digo, podéis hacer mucho daño para un arma, si la tenéis, porque, oye, la habéis jugado y la tenéis guardada por ahí, perdida en el baúl, usadla, porque es un arma muy segura, os digo, no es la mejor, pero es un arma muy segura, y puede funcionar muy bien, ¿vale? De hecho yo, pues ya saco partido de más o menos un millón de daño por ronda en general a todos los bosses, y para mí es un arma de las más cómodas. Y nada, por último ametalladoras, ninguna, yo no destaco ninguna, no son armas para hacer una cantidad de daño a verral, entonces por aquí que lo vamos a dejar. Como último vamos a hablar un poquito de las supers, las supers siempre vamos a tener que necesitar, o vamos a querer necesitar, una pompa y un pozo, ¿por qué? Porque los acumuladores de daño funcionan de la siguiente manera, el juego establece como acumulador primario, como el de tier más alto, ¿vale? Como el mejor, la pompa, y le otorga un 35% de bonos de daño, ¿vale? Y después te permite acumular hasta dos multiplicadores, ¿vale? Los cuales, uno es el pozo, y otro puede ser, por ejemplo, un disparo de lo que es la lumba, ¿vale? Aunque ya os digo que esto es un poquito una gilipollez, pero se puede usar. Y al no estar considerado que tiene uno, el juego lo que hace es los, digamos que los rebaja un poquito, y hace que sean 35% de la pompa, 25% sobre lo que teníamos el pozo, y 25% sobre lo que tenemos con los otros dos de la lumina, ¿vale? Entonces, al final hacemos más o menos un 60, entre un 60, un 70%, un 67 creo que era, de aumento de daño base. Esto es aumento, ¿vale? No confundirlo con debuff de los enemigos, ¿vale? El tractor canon, la flecha, las ganadas oscuras, la divinidad, eso hace que aumente un 23% el daño base. Entonces, al final, si nos ponemos a sumar, pues llegamos a hacer casi un 75% de daño, una cosita así, lo cual se nota mucho. Por eso es muy importante que siempre que haya un titán y un hechicero, pongáis bien el foco y pongáis bien la pompa, y que paséis por la pompa. Recordad, entrar y salir, no os quedéis dentro porque no podéis disparar, que sé que os pasan muchos, y tampoco os olvidéis de entrar porque perdéis mucho daño. De hecho, hay mucha gente que me dice, joder, pero es que le he pegado con lo mismo que tú, el mismo rato que tú, y he hecho la mitad de daño. Y digo, ya, tío, pues yo me he metido en la pompa. Entonces, tenéis que acordaros de que la pompa del titán está para eso, ¿vale? Aparte de protegernos contra ciertos bosses o lo que sea, está para aumentar mucho el daño. Y después, el clásico cazador con arma dorada, pues no puede faltar. Es un golpe de daño directo a un punto débil muy bestia, entre 200.000 a 500.000. También depende del boss y cómo lo hagáis. Pero es un aumento de daño, es un plus, ¿vale? Que hace que se note muchísimo y que dé muchísima velocidad a las raids. Entonces eso, yo os recomiendo ese tipo de cosas. Hay algunas que no son fáciles de farmear. Por ejemplo, el sniper este lo tenéis que sacar en Gambito Supremo y tal. Lo cual tampoco os recomiendo porque la cap de luz es muy reducida. En el próximo del FSA va. Pero armas como, por ejemplo, el Ikelos con unas buenas perks o lo que es el túmulo, sí que os recomiendo porque van a servir, ¿vale? Van a durar bastante más. Y tienen una capacidad de hacer DPS muy buena. Entonces, yo lo recomiendo bastante. Este se saca básicamente dando el Fitch Salmero o en Raffool comprando comprometros de leyenda. Y creo que la picadura de la vida, ya no estoy seguro, pero creo que se puede también tener con unas PERS bastante parecidas. Y la podéis sacar en la mazmorra profecía, ¿vale? Y nada, lanzagornadas, tenéis que farmearlos por huevos. Yo lo que os digo, el Berenguer en los engramos sombrales es súper fácil. La interferencia es súper fácil en cualquier engrama. Y la Wendigo es una misión de vanguardia. Entonces, a vuestro gusto está. Yo, estas son mis recomendaciones. Entonces, si hacemos un repaso rápido de los bosses, Calus, vamos a decir que se le puede matar con todo, ¿vale? Porque no es así, se puede matar con todo. Devoramundos y Espira, también se le puede matar con todo. Excepto, bueno, al de Devoramundos con espada es un poquito complicado, pero sí que es verdad que le podéis hacer daño con casi cualquier cosa. Y lo podéis matar de manera muy fácil. Aunque yo, para estos dos, recomiendo Sniper, Fusil de fusión lineal, Lanzagranadas, este tipo de cosas, ¿vale? Después, Corona del dolor, Acryos, Lanzagranadas, Sniper, lo que queráis. Yo, pues esas tres serían mi recomendación. Cuando digo Lanzagranadas, incluyo Lanzagranadas de picos, como puede ser la Anarquía con la cima, etc. ¿Vale? O sea, no confundamos. Después, Riven, para mí Espadas es lo más rápido. Jardín, lo mismo. Sniper, Lanzagranadas, ese tipo de cosas, tampoco hay mucho más. La Arpía de Jardín, más de lo mismo. El Pre-Boss de Corona, Espadas. Y Azote del pasado, diría que Sniper, porque tienes un punto clave bastante fácil de dar. Y porque tampoco tienes muchísimo más donde abarcar. Así que nada, yo con esto voy a dejar lo que es la guía, ¿vale? Si alguien no lo ha entendido o tiene alguna duda, me podéis ir por Discord. Me mencionáis y me preguntáis. O si no, me mandáis una foto y me diréis qué opinas sobre X-Armas, sobre X-Per. Pero recordad que tenéis la página de Light.gg, ¿vale? Donde podéis ver absolutamente todas las Per de las Armas. Y también podéis ver dónde farmearlas, cómo conseguirlas, etc. ¿Vale? Así que nada, yo espero que os haya gustado mucho el vídeo este de Armas para PB. Espero que os haya quedado un poquito claro qué armas o qué opciones son buenas a elegir. Y cualquier cosa, pues eso, duda que tengáis y tal, podéis decírmelo, ¿vale? Así que nada, chao.